Tanto el que lo tienda, cuento una leyenda Que en un prajitana oloró la luna hasta el amanecer Llorando un día, al llegar el día, despisar un canel Tendrás a tu hombre, piel moderna, despisar un flor, la luna llena Pero cambio quiero, el hijo primero que te tendrás ayer Que quien suje mala, para nuestra sola, poco le va a querer Tú le quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer De la luna y de plata, que pretende saber como niño de qué Hijo de la luna De la luna y de plata, que pretende saber como niño de la luna Y de la luna y de plata, que pretende saber como niño de la luna Y de la luna y de plata, que pretende saber como niño de la luna Y de la luna y de plata, que pretende saber como niño de la luna Y de la luna y de plata, que pretende saber como niño de la luna Y de la luna y de plata, que pretende saber como niño de la luna y de la luna En las noches que haya luna y llena Cero porque niño esté de buenas Y si niño llora, me guarda la luna para darle una cuna Y si niño llora, me guarda la luna para darle una cuna